Trap Money Trap Money La Fraternidad Neutro Shorty Cypher FX Estos estúpidos creen que no van a perder la vida Tengo unos secuaces boletas que tienen instinto a mi sida Así es una panza, te lanza pues trabaja con policía A nadie yo le doy la mano, no creo ni en mí en estos días No, no hables por el agujero, no, respeta a los tipos primero Crees que porque soy rapero voy a tener miedo pa' darte coquero No importa si soy artista, te veo en la pista y lloro en los polñeros Hasta pa' jugo saliste, tu padre y sus lucas perdieron No te da vergüenza, vos volando estupideces ya después de viejo Todo el que esté junto a ti, por mí puede mamarme el huevo Soy OD, smokes on weed, como un fucking alien me levo Tú no sabes nada de trampa, gallo, corre como liebre cuando llego Yo no soy illuminati, no de mi alma me quieren de gratis No, closet lleno de Versace, brrr, que bonita mi urachi Damn, no claqué porque eres linda, yo voy a galarte bola pa' que tire No, tengo otra más en la lista, creo que es mejor el que te pire Cantando miles y miles, en puta moncha en proyectiles No creo que lo asimile, los viernes le compro 20 gramos al dealer Dejo que se la vacilen, bajo la cama tengo domiciles Esto es prohibido pa' menores, no quiero que los niños se descarrilen Sé que la muerte es eterna, pero tu cara es tan tierna Que me sabe mierda la muerte, tengo un jord de menta así que abro la pierna Juego como mi papá lo hacía y me desplazo en moto que mañana la mía Me hago el pobre pa' que no me pidan real, porque hay amistad hasta que toca pagar Todo el que no me quería en esos viejos días, hoy apareció Llaman por qué hora soy yo, saludan por qué hora soy yo Porque si antes me decías feo, ahora dice que te provocó Es porque ahora soy yo, mamá lo que hora soy yo A mí nunca me ayudaron, casi todo el mundo me subestimó Mami lo que hora soy yo, critican lo que hora soy yo Me respeto a mis hermanitos que siempre estuvieron, bendíselo Dios Lléguense que ahora soy yo, llamen y pidan que ahora soy yo Tú te quisiste batir una conmigo, que no te gustaba, que fuéramos amigos Que en el fondo yo sabía que si real no había, tú no follarías y fracasarías Por más que era súper sexy, yo no era ningún imbécil Tú te batiste una Pepsi y me escribiste después de los Pepsi Hola Leo, wow, se ha cambiado, orgullosa de todo lo que has logrado Tiempo sin verte, pero te he escuchado, se nota lo duro que has trabajado Ese es mi número, me escribes listo, por cierto, quedó súper bien tu disco Me gusta más la que tiene consisto, cállate puta que te dejo en visto Siendo tú no insisto, no creo que esté listo para ver cómo el mundo conquisto En la calle rumoran que estoy invicto, el diablo es famoso y el mejor es Cristo Nunca atendieron sus manos y tampoco se las veía estos fulanos Que ahora me llaman diciéndome hermano, yo sigo igual, los tiempos cambiaron Oh Lord, déjame estar solo, yo no quiero amigos nuevos, mejor quiero oro Portunera, siento en cuero, mi cadena lloro With the color de piccolo Neutro shorty, it's me, living in Peru Motherfucker, heard this shit Scoosh, spoosh Scoosh, spoosh No, de��, reo, 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 reo ¡Hachiti!